Llena tu taza de magia con Organic Premium Green Tea Bitaco. Despierta tu capacidad de asombro en cada taza con un sabor orgánico y único. Cultivado en nuestro jardín de té en las montañas andinas de Bitaco, Colombia. Es un té especial, de altura y en hoja suelta, recogido a mano por cosecheros expertos para entregarte lo mejor de nuestra cosecha. Este té es simplemente encantador. Un sabor artesanal, tostado y orgánico que te sorprenderá con sus notas naturales, afrutadas y dulces. Organic Premium Green Tea. Un exclusivo té Bitaco. A Cup of Magic.